a través de su oficina virtual. Ahora, podés dar la baja del suministro, cambiar la titularidad, pedir la conexión como nuevo usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Muy bien. Sí, señor, una notoria mejora en lo que es justamente la situación sanitaria, por lo menos en cantidad de casos aquí en la ciudad de Tandil, lo vamos a recibir al vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, al doctor Matías Tringler, como para hacer la evaluación justamente de toda esta situación que se está viviendo aquí en la ciudad de Tandil. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Rodolfo, ¿cómo estás? Bueno, básicamente, ¿cuáles son los puntos centrales que ustedes destacan del panorama que estamos viviendo en esta semana, por lo menos en materia de casos de coronavirus en la ciudad de Tandil? Bueno, sí, estamos viendo una caída de casos, lógicamente. Esta sería la tercera semana que tenemos baja en el número de casos, también baja el porcentaje de positividad, y esto pasa en todos los ámbitos de testeo, ¿no? En los testeos que hacemos nosotros asintomáticos y rápidos, en los testeos con otra metodología, como PCR con la universidad, tanto internados como personal de salud, y también en los laboratorios privados, tenemos estadística de que esa constante en la baja se está viendo en todos los ámbitos de testeo. Bueno, obviamente que es una situación distinta a la que teníamos. Esta es todavía la segunda semana luego de haber salido de la restricción, digamos, del Estadio Rojo. Así que es una semana, y sobre todo la próxima, es una semana que estamos mirando atentamente, porque podríamos llegar a ver una alza en los casos, y es que el factor importante para el descenso fue justamente la reducción de la saturación, que no lo sabemos todavía. Así que, bueno, estamos un poco más aliviados en cuanto a no seguir con la presión de tanto nivel de caso adjetivo que en algún momento, digamos, repercute siempre en lo que es internación, aunque todavía tenemos mucha internación en terapia intensiva, producto de las semanas anteriores, porque sabemos que cuando un paciente entra a terapia en COVID suele estar hasta un mes, ¿no? Correcto. Matías, personalmente, y perdón la autorreferencia, tengo dos hipótesis respecto a lo que puede llegar a pasar. Por un lado, que estemos en una baja de casos porque es lo habitual en el virus, ¿no? Lo hemos visto en un montón de ciudades, no solamente de nuestro país, sino del exterior, que sube, 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 llega a un pico realmente fuerte y luego empieza a descender de manera, no sé si decirlo natural, esto habría que preguntárselo a un infectólogo como que fuese el proceso natural del virus. Esa es la hipótesis una, eso implicaría que, bueno, la cosa va a seguir bajando, va a seguir tranquilo. Ahora, la segunda hipótesis es que en realidad tiene que ver con lo que vos decías, con las dos semanas de haber estado bastante guardados. Eso implicaría que se elevaría de nuevo, digamos, tendría que elevarse el número de casos de nuevo. Cuando hablan entre ustedes en el comité de seguimiento, ¿por cuál de las dos se inclinan? No, creemos que es multifactorial, creemos que son varios factores. Evidentemente, como decís vos, una curva natural, la virosis hizo en todo el mundo. Cuando empieza, por alguna razón, que todavía la ciencia no tiene muy en claro, en las épocas de verano, este tipo de virus respiratorios merma habitualmente. Así que todo el esfuerzo que hicimos durante el estadio rojo y demás, hubo mucho que ver con que lleguemos a dar respuesta a la área, ¿no? Estuvimos en muchos momentos muy al límite, con muy ingresado el sistema de salud local, incluyendo los privados. Pero bueno, era aguantar, aguantar, hasta que también la evolución natural del virus empiece a aflojar, como decís vos, ¿no? Y creo que es lo que pasó. Creemos que es multifactorial. Hay mucha responsabilidad también de la comunidad, que la mayoría hace muy bien las cosas, se cuida, usa barbijo, los comercios han aprendido, digamos, todas las conductas seguras. Hay, digamos, mucha responsabilidad en la ciudadanía de que esto no haya desbordado, porque más allá de que tuvimos muchos casos, logramos dar respuesta. Y ahora el tema es que, bueno, la evolución natural posiblemente está haciendo mucha fuerza, ¿no? En este descenso tan abrupto de casos, pero no nos podemos relajar, porque cuando uno piensa que registrados tenemos casi 6.000 casos, podemos pensar que tenemos el doble, serían 12.000, 15.000 casos reales en la ciudad, que es el 10% de la población que de alguna manera tiene inmunidad, con respecto al otro 90% que sigue siendo vulnerable, con lo cual se tiene que agarrar, digamos, relajarnos en el sentido de pensar que ya pasó y que tenemos un horizonte que es la vacuna, que la verdad que no hay certezas de que antes de que pueda empezar la evolución natural del virus a impactar nuevamente, como ha pasado en Europa, nos agarre con vacunas, ¿no? Por decirlo así. Con lo cual, esto, estamos contentos, estamos entusiasmados con que baje la ocupación de camas, pero queremos y vamos a insistir mucho en que se cumplan los protocolos, en que no se relajen, en que no tengamos una confianza extrema entre la baja de casos y los anuncios de vacunación, porque es muy probable que la primera mitad del año que viene todavía sigamos con dificultades con el coronavirus. Justamente en el día de ayer, bueno, a nivel nacional, el ministro Ginés González García adelantó que, bueno, se estaría vacunando para la segunda quincena del mes de enero y que habría vacunas suficientes. En este sentido, ¿se ha comenzado a elaborar alguna estrategia eventual de vacunación aquí en Tandil? Hemos tenido conversaciones con la provincia, con la región octava. Todavía no hay mucha información. Han recibido capacitaciones, escuelas de enfermería y demás. Oficialmente, a lo que es vacunación del municipio, todavía no ha llegado esa capacitación. Ya hemos dicho las decisiones para que eso suceda. De todos modos, provincia ya anunció que va a centralizar el manejo de la vacuna. Probablemente todavía no se sabe qué vacuna va a llegar, qué frío necesita, qué logística va a necesitar. Con lo cual, bueno, estamos expectantes, obviamente, que el municipio va a trabajar con la provincia de forma articulada para tratar de garantizar la mayor rapidez en la campaña. Porque, bueno, va a ser una vacunación de campaña y cuanto más voluntarios que hagan las capacitaciones tengamos vacunando, más efectiva, más necesitosa va a ser la campaña. Pero todavía, digamos, al no saber bien con certeza qué vacuna llega primero, ustedes saben que hay mucha diferencia entre algunas que necesitan logísticas con menos 70 grados y otras de menos 20 y otras que no necesitan. Entonces, tenemos que esperar a ver cuáles son las vacunas que arriban primero para conocer la logística. De todos modos, se sabe que vamos a trabajar en forma articulada recursos provinciales por municipales para lograr la mayor rapidez en la campaña. Matías, en este sentido, obviamente, hay que adecuar la estrategia al tipo de vacuna que finalmente llegue. ¿Están evaluando opciones? Sí, 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 por supuesto. Pero todavía la gestión de la logística está dependiendo de provincia. Aparentemente, se utilizarán escuelas no vacunatorios tradicionales. Pero bueno, todavía la verdad que no hay mucha más información que eso. ¿Rodolfo? Correcto. También en el día de ayer, bueno, se dio a conocer lo que tiene que ver con, bueno, la situación de Tandil que para provincia pasa a la fase 4 y esto, bueno, va de la mano con la llegada del turismo. En líneas generales, ¿cómo se prepara la cuestión sanitaria para, bueno, desde la próxima semana recibir a los turistas? Bueno, en eso estuvimos trabajando con ciertas recomendaciones desde el comité también. Estamos analizando las situaciones que tienen que ver con qué pasa cuando un turista por ahí requiere una internación o una cama. La verdad que vemos con buenos ojos la posibilidad de que los turistas tengan un certificado de cobertura de traslados con su propia obra social o en su defecto un seguro que hoy hay en el mercado que es un seguro económico que es más conocido cuando uno viaja al exterior que se puede generalmente sacar pero bueno que muy probablemente exijamos dentro del partido para que sea un turismo la verdad que consideramos que el turismo en Tandil va a ser un turismo bastante seguro en relación a lo que es pandemia porque generalmente es un turista que se dispersa hay muchos sitios al aire libre generalmente son digamos un turismo más de estar al aire libre digamos en ambientes más abiertos también familiares que no no es no es lo mismo digamos en cuestión de riesgo un turismo en la costa donde uno tiene la playa los bares y que un turismo en Tandil donde es generalmente mucho más familiar las familias no se suelen relacionar con con mucha gente digamos sino que van a gastronomía harán alguna actividad que teniendo protocolos en las actividades y siendo la mayoría de los turistas en ambientes naturales al aire libre creemos que es un turismo mucho más seguro en relación a la pandemia que otro tipo de localidad correcto estamos hablando con el doctor Matías Tringler vicepresidente del sistema integrado de salud Matías el protocolo de la provincia no contempla seguro de viaje para los turistas no pero deja digamos la opción a que cada municipio solicite los requisitos digamos que tenemos que anunciar los requisitos en estos días y estamos analizando la posibilidad de de tener un seguro que sea un seguro no digamos solamente con que garantice el traslado ¿sí? porque si nosotros con nuestro sistema de ambulancias tenemos que garantizar provincia sí está anunciando que el turista vuelva a su lugar de origen en caso de requerir internación pero bueno esa logística teniendo en cuenta que tenemos digamos sistema de ambulancias locales y tenemos de repente que derivar a dos o tres personas en distintas provincias es muy probable que se complique entonces con esto queremos estar tranquilos con respecto a eso hay algunos lugares que están solicitando dentro de los requisitos una persona con vehículo independiente a la familia que está en el lugar digamos como garantía de que puede venir a buscarla al lugar en caso de que esa familia tenga COVID ¿se entiende? un vehículo y una persona tercero efectivamente que esté registrado como garantía en cuanto a que lo puede llevar a su lugar de origen sí en las reuniones que hemos tenido con respecto a las posibilidades de los seguros contemplan digamos también el reembolso del viaje de la familia en revista y un viaje digamos de un profesional que lleve el auto o una grúa que lleve el auto de la familia en caso de no poder manejar y demás con lo cual estaría también si nosotros logramos imponer digamos como ciudad que el turista por una diferencia muy chica de lo que corresponde al presupuesto de las vacaciones pueda venir con un seguro garantizamos sobre todo para el turista también garantizamos que ellos puedan volver a su lugar de origen en caso de internación o que si hay alguna cuestión más social con respecto a no poder volver manejando y no requiera una ambulancia pero si no se sienta en condiciones de manejar una persona que pueda trasladar el vehículo y la familia con el mismo seguro Correcto Matías eso en cuanto al seguro ahora Dios no lo quiera si hay internaciones aquí en la ciudad de Tandil por más que eso sea luego pagado por la obra social por el seguro bueno evidentemente se van a ocupar camas ¿hay alguna colaboración entre comillas desde provincia en este sentido más allá de la ambulancia esto nos lo contó nosotros la doctora Iparraguirre más allá de una ambulancia y un puesto de información por lo que entendimos iba a ser solo un puesto de información que iba a estar en la zona del dique probablemente más allá de esto ¿hay algún otro aporte de la provincia? No no en cuanto a la provincia lo que si exige a los municipios es que tengan camas extra hospitalarias declaradas que bueno nosotros lo tenemos tenemos el campus de la universidad con las camas la verdad que no lo que nosotros proponemos con el seguro es lograr obviamente que si un paciente necesita lo que necesite sea turista o tandilense va a tener la internación pero lo que nosotros pretendemos es el inmediato traslado del paciente a su lugar de origen con lo cual en ese sentido inclusive si tuviéramos que internar en terapia intensiva son casos muy poco frecuentes pero existen casos que entran los pacientes en insuficiencia respiratoria muy en forma muy aguda con lo cual no hay esa instancia previa de poder volver cuando está estable el paciente a su lugar de origen en esos casos más complicados bueno se tendrá que proceder a la digamos a la internación en terapia posiblemente a la intubación y cuando el paciente esté estable por una cuestión no solamente el sistema de salud local y la saturación de camas sino también por la familia porque recordemos que son internaciones muy prolongadas con lo cual lo más positivo para la familia y para el paciente va a ser el traslado de su lugar de origen con lo cual eso lo queremos garantizar con respecto a provincia no hay en otras ciudades con por ahí tal vez mayor cantidad de turismo sí entiendo que hay módulos y hospitales de campaña pero bueno no es el caso de Tandil bien en la véspera la provincia de Buenos Aires llegó a conocer justamente protocolos para alojamientos donde entre otras cuestiones se habla que no se podrán habilitar piletas cubiertas spa los espacios comunes básicamente en la ciudad de Tandil desde el comité se recomiendan estas medidas o habrá algún protocolo en particular estuvimos trabajando en protocolos tanto de colonias de verano que ya fue presentado como de piletas particulares que se está fue elevada una propuesta y va está siendo analizada también por en conjunto con gobierno y con las entidades con los clubes y demás estamos trabajando en los protocolos nuestros también hubo estamos cerrando ya los protocolos que tienen que ver con los eventos así que bueno si se está trabajando contra reloj con todos los protocolos para que sea una temporada lo más segura posible correcto estamos hablando con el doctor Matías Tringler vicepresidente del sistema integrado de salud han bajado los casos y muchos se preguntan ¿están hisopando menos? ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? porque algunos dicen bueno sí bajan los casos porque se hisopan menos uno se pregunta bueno pero si no hay síntomas ¿por qué se va a hisopar? ¿qué nos podés decir al respecto? claro un poco es eso la estrategia de Tandil ha sido sobre todo la de emplear el testeo rápido el testeo rápido es sensible y seguro confiable por decirlo de alguna manera cuando se hace dentro de los primeros siete días de las personas con síntomas no se puede testear digamos a pacientes asintomáticos porque no está demostrado que tenga una sensibilidad una sensibilidad óptima como para estar seguro con lo cual lo que nosotros vemos eso lo que dicen es cierto estamos perdón lo que dicen es cierto y ahí te muteaste exactamente lo que dicen es cierto es lo último que te escuchamos ahora sí ahora sí dale perdón entró justo una llamada decía que estamos mostrando casi 200 test rápido o en general no pero los test rápido y diversidades diarias y vemos que hay una merma de todos modos para tratar de aumentar el nivel de testeo lo que hicimos es bajar el umbral antes pedíamos dos síntomas como era el protocolo de Nación ahora con un solo síntoma respiratorio ya estamos testeando la idea es que el nivel de testeo sea muy sensible o sea que al mismo síntoma vamos a testear sin barrera porque justamente creemos que es importante pero no no podemos testear asintomáticos porque no es la técnica por lo menos por ahora elegida correcto es decir que hoy si alguien va con un síntoma es hisopado sí correcto hoy cualquiera que llame y busque con un síntoma respiratorio es hisopado exactamente con un síntoma respiratorio y cuando el síntoma no es respiratorio no sé ejemplo fiebre y dolor de garganta esa combinación también se hisopa no vamos a ser más claro por ahí cuando hablamos de síntoma respiratorio justamente estamos hablando de dolor de garganta algún tipo de resfrío tos obviamente dificultad respiratoria todo lo que tenga que ver con lo que uno conoce como un resfrío común eso se va a hisopar con un solo síntoma el protocolo exige dos síntomas en general después hay hay un síntoma que es la diarrea por ejemplo y vómitos que en esta época en verano suele ser muy una patología frecuente con lo cual a ese síntoma si necesitamos que haya un síntoma acompañante porque si es solamente una diarrea es muy difícil pensar en coronavirus en esta época del año y después otro que dejamos solo por la cantidad por lo habitual que fue el síntoma es cuando el dolor muscular es muy intenso también aunque no tenga ninguna dificultad respiratoria ningún síntoma respiratorio se va a testear algo parecido a lo que se aplicaba en el protocolo del personal de salud o personal esencial mucho más sensible de lo trasladado a la comunidad bueno te voy a leer un mensaje que tiene que ver con esto que estamos hablando y que es lo que mucha gente piensa algo ya lo contestaste pero igual te lo leo todo completo buenos días bajaron los casos pero también bajó notablemente la cantidad de testeos y en los barrios tampoco se testea más los números se están dibujando para que se pueda habilitar el turismo es una afirmación bueno no sé que la fundamenta pero ya que te tenemos te lo leemos porque muchos piensan de esta manera si también pensaban al principio que no declarábamos los positivos después que no declaraban la verdad que siempre aparecen estas cosas la realidad es que si no yo no me imagino y no creo que nadie si se pone a pensar dos minutos lo puede imaginar gente con un montón de síntomas respiratorios yendo al hospital que se ha rechazado el hisopado y que se ha rechazado y que no se escuche y que los pacientes se tengan que internar y uno le diga no te podés internar porque viene el turismo la verdad que no imagino esa situación me parece que es nada y no es cierto que en los centros que en los barrios no se testea porque de hecho seguimos con el dispositivo símil detectar de que los equipos van casa por casa buscando pacientes sintomáticos el día en el parte de ayer 29 casos no casos positivos sino 29 testeos salieron del dispositivo de recorrer los barrios con los equipos que están trabajando muchísimo en ese tema y estamos pensando en algún dispositivo para las cuatro avenidas digamos para la zona céntrica de facilitar la accesibilidad a los testeos incluso incluso utilizando algo que no está digamos no está asegurado por los test rápidos pero podemos implementar un trabajo digamos de testear inclusive personas asintomáticas sabiendo que la sensibilidad es más baja pero si encontramos un positivo bienvenido con lo cual estamos nosotros nos interesa seguir testeando como si uno pudiera realmente no darle chances al virus no dormirnos porque sabemos que la segunda ola generalmente viene en marzo en marzo y abril cuando empiezan los fríos y se sale nuevo digamos apretar perdón matías saludos a morando que debe haber llegado por ahí me parece haberlo escuchado hablaste de hablaste de empezar a testear asintomáticos hablaste de un operativo que podría empezar dentro de las cuatro avenidas es la primera vez digamos que escucho en tandil pensar en testear asintomáticos ¿cómo sería esto? ¿cómo lo están pensando? en esta misma lógica de como hay menos sintomáticos menos personas con síntomas en la ciudad y con lo cual baja el nivel de testeo no por ninguna mala intención sino que no podemos inventar personas con síntomas queremos seguir con niveles de testeo altos que creo creemos que fue una de las claves también más allá de la evolución natural del virus el diagnóstico temprano y oportuno de los casos ha hecho que la curva sea como fue y no queremos bajar el nivel de testeo con lo cual es muy probable que vayamos a testear y que las personas que quieran hacerlo si tienen síntomas aún pero también en forma con un control de personas asintomáticas vamos a realizar testeos también correcto estamos conversando con el doctor Matías Tringler vicepresidente del sistema integrado de salud en lo que tiene que ver justamente con aquellas personas que tengan alguna duda en su momento se había dado algún número de teléfonos dos números para denuncias actualmente se siguen recibiendo por allí cuál ha sido justamente el comportamiento de la comunidad en cuanto a la utilización de esa herramienta sí lo mismo fueron semanas muy intensas de llamados hay dos personas cumpliendo turnos digamos por día de lunes a lunes cubriendo los teléfonos y la verdad que bueno también en sintonía con lo que está pasando ha bajado bastante la demanda y la consulta pero se sigue se siguen recibiendo llamados y es un sistema que funciona muy bien matías gracias por este contacto con la radio del canal del eco muy amable matías ahí en el final también estás muteado muchas gracias matías gracias a usted gracias el doctor matías tringler hecha hablando con nosotros aquí en la radio y en el canal del eco importante esto que acaba de decir se está empezando a pensar en instrumentar también testeos de asintomáticos no se deja a nadie que vaya con síntomas sin testear es lo que nos decía están bajando los testeos porque está yendo menos gente a testear a testearse que era lo que lo que uno presumía así que en ese sentido es una buena noticia Dios quiera que siga bajando que sea la tendencia del virus y que no ahora que a partir de que se abrió todo y que la situación se relajó empecemos a ver la semana que viene o la otra que los casos suben nuevamente esperemos que tenga que ver con la bajada normal que sea una bajada normal del virus Rodolfo ¿está usted todavía por ahí? sí sí señor sí señor y hay muchos mensajes bueno por ejemplo acaba de llegar cuando ya habíamos finalizado quisiera si pueden preguntarle al doctor estuve con síntomas hace un tiempo o me aislé no fui a ningún centro de salud quisiera saber si se me puede hacer el hisopado